Música Ay, marga loca Que te pude De esta nombre Y andambleide Maba loca Marga porque eres buena Y loca Porque quiero un hombre Si hombre quiere De otra Música 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 Ay, sin embargo, la verdad te cuenta y en un cuarto oscuro Ay, nadie lo podrá escuchar La una, las dos y las tres de la noche Y era porque daba la luna en medio Porque tú te hagas La una, las dos y las tres de la noche Anda, ábrame la puerta, mira que soy tu dueña Ayer me da tu cabecita a un ladito Por mi manera rubia que yo no lo puedo Cuidar La una, las dos y las tres de la noche